La Divina Providencia nos da esta oportunidad de encontrarnos para inaugurar las vías de acceso de esta terminal o de este Centro de Movilidad Municipal. Para el Centro de Movilidad Municipal, el día de la inauguración, estaremos nuevamente congregados. Y esta obra ha sido realidad obviamente por nuestro Creador, por nuestra Madre María y porque el Gobierno Nacional, a través del Departamento de la Prosperidad Social, ha asignado unos recursos que nos permiten haber ejecutado los mismos. Por eso, un saludo especialísimo a la doctora Tatiana Orozco, que desde la distancia nos ha estado saludando estos días y que esta mañana nos confirmó que no podía asistir por situaciones de vuelo en el helicóptero que le facilitan a ella. Pero, tenemos a nuestro amigo Hugo Minderos, que es el coordinador del DPS a nivel departamental. Como también tenemos funcionarias del DPS a nivel del Departamento del Cauca y que las saludamos de una manera muy efusiva. Hay que saludar a todas las empresas transportistas que hoy nos acompañan, sus respectivos gerentes que con la INCO y con la entrega han hecho microempresa, han hecho empresa, nos demuestran que sí se puede hacer emprendimiento empresarial en nuestro municipio. Nos halaga que están los gerentes de nuestras entidades financieras. La doctora Línea Yaner España, del Banco de Vivienda. Está nuestro compañero Ortega, de Bancolombia. Y sé que están representantes de las otras entidades financieras de nuestro municipio. La Federación Nacional de Cafeteros, como siempre, en alianza con el municipio de la Unión y está representada por nuestro ingeniero Enrique Castillo. El doctor Iván Córdoba, con la Fundación Social. El doctor Guillermo Torres, el gerente regional o director regional, no pudo asistir, pero nos manda un caluroso saludo. Nuestra Policía Nacional, ahí está ayudándonos a la cabeza con nuestro teniente Peñalosa. Los concejales, aquí mero a Odelo Rivera, a don Felipe Martínez, a mi amigo Ramiro Muñoz y a los demás, un caluroso saludo, como nuestro presidente, Senover Burbano. Tenemos que también enaltecer la presencia de varios barrios que nos representan con la Organización Familias en Acción del DPS. Entonces, estos barrios, inclusive bien juiciosos, desde las horas de la mañana, con su respectivo uniforme, son el barrio Valencia, el 4 de Junio, el barrio Sucre, el barrio La Capilla. Los funcionarios de la Alcaldía, quienes han estado siempre pendientes, pero en especial nuestra Secretaria de Obras, Adriana Rosero, Gilma Solarte, han hecho posible, con la colaboración de todas las entidades de nuestro municipio de la Unión, en que este evento se haga realidad de una manera relámpago, porque, doctor Hugo, se nos fue invitado de una manera relámpago para hacer esta inauguración. Hay que recalcar, como dijo el padre Francisco León, que esto tiene una historia, y la historia arranca que a partir de que nuestro municipio es el epicentro de esta zona norte y del sur del Cauca, y entonces reclama, de una manera insistente, que exista un centro de movilidad. Por ello, la administración anterior, en cabeza de Andrés Felipe de Santa Cruz, gestiona, prioriza y logra conseguir los recursos para estas vías que hoy estamos inaugurando, me refiero alrededor del centro de movilidad y también los recursos del centro de movilidad. Las cosas son como son, a cada santo su honor, esto es así. Nosotros hemos hecho posible en que esos recursos que todavía no se ejecutaban, que se ejecuten de la manera más idónea posible. Con toda la exigencia, doctor Hugo, en la calidad, en el cumplimiento, claro que se tuvo varios tropiezos, pero afortunadamente, la firma constructora ha estado a la altura de los compromisos pactados en el contrato. Por eso, a todos ellos, en especial al exalcalde Andrés Felipe, un caluroso saludo. En el próximo evento de la inauguración de este centro de movilidad, estará con nosotros.